Buenos días, tenemos un ejercicio modelo para el examen. Vamos a desarrollar la página de Google y les voy a pedir, por ejemplo, 1. Establecer la tabla de estados. Se le podría pedir minimizar la función. Dibujar los circuitos digitales, o sea, de la función y de la función mínima. Cuatro, podríamos pedir encontrar los modelos anónimos. De ahí tuviéramos que desarrollar absolutamente todo el álgebra de Wood. Para irnos al ejercicio, visualizar que es una función de tres variables, no es muy larga. Existen ocho términos del 0 al 7, pero vamos a encontrar cuáles serían los mil términos y los más términos de la función. Primero, permítanme minimizar la función. Después vamos a dibujar los circuitos equivalentes. Vamos a encontrar los modelos canónicos y podríamos comparar con la tabla de estados que es lo que nos da, ¿no? Pues primero, vamos a analizar la función. Y vamos a ir por orden, desarrollando primero los paréntesis, los corchetes y las llaves, tal cual uno acciona el álgebra de Wood. Por lo tanto, acá tenemos A por B Morgan. Y desarrollamos el Morgan interno, acá de A negado, dos veces, el producto se hace suma o se nega. Entonces, tengo este Morgan ya desarrollado, el primer Morgan. Vuelvo a plantear, ordenar, y tengo que C negado más C negado es C negado. Y esto es igual a A más C negado, en forma ordenada. Entonces, A más A no es 2A, A más A es simplemente A en el álgebra de Wood. Así que si aparece C más C, no es dos veces C. Bien, acá hacemos el Morgan también. Sería A negado más B negado, que va a multiplicar a A más C negado más ABC. Todo esto Morgan. Bueno, hacemos el Morgan, el producto se va a convertir en una suma. Y el Morgan de estos sería simplemente A dos veces por B dos veces, que es así, ¿no? Entonces, yo puedo de una vez, de una vez decir simplemente negado, negado, la variable A, más, estoy aplicando este Morgan, el producto se convierte en suma, y el Morgan de esto. Esto, pero lo voy a hacer en partes para que usted no se confunde. Vamos a decir A negado más C negado suma, todo negado, A más C negado, todo negado. Ahora sí, en forma ordenada, estoy haciendo el Morgan de Río. Ahora, desarrollando ese Morgan, yo tengo A por B más A negado por C, más AB por C negado. Puedo, estos dos términos, sacar factor común A por B, y me queda uno más C negado, más A negado C. Uno más C negado es uno, por lo tanto, tuviera A por B. Esto lo voy a borrar, porque parece ser Morgan de esto. A por B más A negado por C. Esta sería la función mínimo. No podemos hacer desaparecer el A negado, porque este A está multiplicado a B. Es decir, no podemos aplicar esta regla que dice que A más A negado B es igual a A más B. Tengamos mucho cuidado en saber aplicar la ley de Morgan, o las leyes de Morgan exactamente. Entonces, ahí queda el ejercicio. Lo vamos a guardar para ir desarrollando como otro espacio. Minimizar la función, lo hemos encontrado. Dibujar los circuitos digitales. Entonces, voy a dibujar los dos circuitos digitales. Después voy a hacer las formas canónicas. Tengo A, tengo B, tengo C para las conexiones. Voy trabajando, primero voy a hacer A negado, A negado por C. Todo negado. Y ya tengo B. Voy a sumar al C negado. Y ya tengo todo el paréntesis. A ese paréntesis, lo voy a multiplicar por A por B. Todo negado. A por B, todo negado. Hace el producto. Muy bien. Ahí tengo el producto. Y me dice Morgan. Se Morgan. Muy bien. Luego desarrollo A por B por C negado. Es este término. A por B por C negado. Y este se va a sumar. Acá se suma al circuito anterior. Y luego tengo la función. Ese sería el circuito digital de la función original. Ahora bien, vamos a comparar con el circuito total de la función mínima. Acá la función mínima me dice A por B, más A negado por C. Todo sumado, esta es la función. Esta paréntesis es la realización circuital de la función original. Y acá tengo la función mínima. Serían las realizaciones circuitales. Bien, para encontrar los mil términos y max términos, es decir, las dos formas de representación canónica. Voy a salir o partir de la función mínima. A por B, más A negado por C. Convenientemente, puedo hacerlo de cualquiera de estas ecuaciones o de la primera. Tendría en la primera que trabajar para tenerlo bien claro. En el tal de acá, sí me parece que podríamos avanzar. Pero, aquí, A por B, voy a multiplicar por 1, que es C por más C negado. Eso es 1. Más A negado C, voy a multiplicar por B más B negado. Es decir, estoy introduciendo justamente la variable que no se encuentra en cada uno de los términos. Esto es igual a 1. Es un artificio algebraico. Ahora, cuando yo multiplico AB por 1, es igual a A por B. ¿Y qué es 1? C más C negado podría ser 1. Así que acá tenemos A, B, C más A, B, C negado, más A negado, B negado, C. Este ya es el primer modo, la primera forma canónica. La suma, suma de mi término. ¿Cuáles son esos mi término? La sumatoria de el 7, el 6, este es el 3 y este es el 1. Considerando la lógica A, B, C, 1, 2, 4. La variable de mayor peso es A. Entonces, podríamos negar la función, va a ser la sumatoria del 0, el 2, el 4 y el 5. Son los términos que no están acá, complemento, ¿no? 0, 2, 4 y 5. Para representarlo en forma de max términos, ¿no? Este, para mí, lo que yo hago es más sencillo, restar el término menor máximo, 7 menos 0, 7 menos 2, 7 menos 4 y 7 menos 5. Y ya lo escribo en forma de producto de sumas. Entonces, ¿qué viene a ser? 7 menos 0, 7. Entonces, 7 es A más B más C. 7 menos 2, 5. El 5 sería 4 más 1, 5. 7 menos 4, 3. El 3 sería A negado más B más C. 7 menos 2, 7 menos 5, 2, que sería A. A ver cómo hacemos para que alcance. Voy a volverlo a escribir más pegado. Y continuo, ¿no? 7 menos 5, 2. ¿Cómo se escribe el 2? A negado más B más C negado, en 2. Entonces, estoy aplicando lógica positiva. Para no, 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 no. No, 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 no cero, menos dos, menos cuatro, menos cinco, me da esto. Y puedo escribir los max-tellers. ¿No? Bien, entonces, suma de producto, producto de suma de los dos, las dos formas canónicas. Bien, ahora voy a ir y voy a trabajar con la tabla de estados, que es el último inciso. Voy a borrar esto. Tengo del cero al siete los ocho términos y voy haciendo la tabla de estados. Por ejemplo, acá puedo tener A por B, todo me gana. ¿Ven? Voy haciéndolo por partes, tal como trabajamos al desarrollar el álgebra A. Acá tendría que tener A negado por C. Acá tendría A negado por C, todo negado. Acá tendría C negado. C negado más A negado por C, todo negado. Acá tendría el producto de esto también. A negado por C, todo negado por C, negado por C. Acá tendría la negación de... Y estoy llamando Y a todo esto para no repetirlo. Y finalmente... El término A por B por C negado. A por B por C negado. Y finalmente la suma de esto. Ese sería el orden de la tabla de estados. Si usted tiene otro orden o quiere utilizar un cambio de variables, etc., no hay problema. Entonces, voy hacerlo en forma directa. Ya, haciéndolo por partes. A por B. Cero por C, 0. Negado, 1. Cero por algo. C, negado, 1. 1 por 0, 0. Negado, 1. 1 por 0, 0. Negado, 1. 1 por 1, 1. Negado, 0. 1 por 1, 1. Negado, 0. A negado. voy a multiplicar a c a c, a negar entonces a vale cero acá vale uno, lo voy a negar en la mente, entonces digo uno uno por cero cero, uno por uno uno, uno por cero cero, y uno por uno, uno acá a negado vale cero cero por algo cero acá voy a hacer el morgan de decir su negación sería uno, cero uno, cero uno, uno, uno uno acá voy a sumar esto con c negado entonces c negado vale uno, uno más uno, uno cero más cero cero, uno más algo uno, uno más algo, uno uno más algo uno, cero más uno, uno uno más cero uno, cero más uno uno lo estoy sumando este con este teniendo cuidado de que este debe ser c negado ok ahora voy a hacer el producto el producto de que este con este está negado por esto ok entonces tengo uno por uno uno cero uno por uno 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 por uno 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 cero cero voy a agregar esto entonces sería cero uno cero 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 uno uno cero finalmente voy a hacer el producto a por b por c negado a por b por c negado todo esto es a vale cero por lo tanto todo esto es cero acá a es uno entonces digo uno por cero cero uno por cero cero sin importar el valor de c negado ahora sí tengo uno por uno por uno porque c tengo que negarlo entonces sería uno por uno por uno 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 por uno por cero cero listo finalmente la solución que viene a ser la suma de esto más esto tengo cero uno cero 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 uno uno la tabla de estados va a definir cuando la función es uno para cada caso tenemos ocho casos los mil términos también me establecen cuáles serán los términos que son pertenecientes a la función me está diciendo que va a ser uno para el uno para el tres para el seis y para el siete la tabla de estado también debería tener esos mil términos entonces hemos visto en el desarrollo anterior que coincide el siete el seis y el uno pero no así el tres no estaba el tres entonces lo cual me obliga a revisar un poco y ver que yo cometí un error acá cuando voy a sumar este término de acá primero ha negado ha negado por c está bien pero ha negado sumó grande entonces está bien hasta acá está bien ahora esto lo tengo que sumar esto de acá lo tengo que sumar a c negado entonces o para obtener esto yo sumo lo que había marcado con azul teniendo el cuidado de que c debe negarse c negado entonces digo uno más uno uno cero más cero cero uno más uno uno este cero cero más cero cero y continúa está bien negando esto tengo de uno c negación de cero c negación y finalmente la suma la función la suma de esto más esto uno más cero uno ahora sí ahora sí vemos que tres también es uno entonces la función es no está uno para el uno para el tres para el seis y para el siete algebraicamente al encontrar los mil términos también nosotros vemos que los mil términos son uno tres seis y siete así que es otra forma de encontrar cuáles son los mil términos y cuáles son los más términos haciendo una tabla de estados no se debe trabajar algebraicamente para encontrar mil términos y también paralelamente hacer la tabla de estados o haga lo uno o lo otro por qué hicimos ahora ambas cosas porque tenemos simplemente tres variables tres variables son muchos casos no es mucho puedo hacer la tabla de estados en la pizarra pero si fueran cuatro variables tendríamos quince casos dieciséis casos lo cual sería bastante difícil tanto en el álgebra como en la tabla de estados no vamos a decir difícil sino mucho más largo debería tener más cuidado ok entonces los conceptos me hacen ver que los mil términos que yo encontré algebraicamente deberían ser también los mismos encontrados en la tabla de estados cuando vi que tres tenía un error y los subsané ok entonces ahora sí ya se los presento desarrollados devidamente haciendo coincidir que los mil términos encontrados en forma antiebraica son los mismos mil términos encontrados a través de la tabla de estados ok este es el ejercicio completo del álgebra de estados un ejercicio donde se le ha pedido tabla de estados minimizar la función dibujar los circuitos digitales y encontrar los mil términos y más externos que se le ha dicho que se le ha despiertando y más y más